La cancha del equipo puntaltense, un gran marco de público obviamente, se trataba de la definición. Un Iñer que llegaba con la ventaja de dos goles, producto de la victoria 3-1 el pasado miércoles en el doctor Alejandro Pérez. Y obviamente, a juzgar por lo que ocurrió en cuanto al desarrollo de juego y a lo largo de los 90 minutos, el equipo dirigido por Fabián Tulla jugó permanentemente con eso. Trató de poner nervioso a su rival, de administrar esa diferencia y lo hizo a la perfección. Un partido muy caliente, muy friccionado, donde tal vez tomaron la aposta los mediocampistas de Iñers, que trataron de llevar obviamente el desarrollo del juego hacia lo que le convenía. Aquí, uno de los tantos momentos calientes que se vivió, el Tour Martínez, en algún encontronazo con León. Alguna de las situaciones de peligro, tal vez la más resonante en la primera etapa fue un remate de Yago Castro, que dio en el horizontal luego del manotazo del golero juvenil Zárate. Y un Rosario que, claro, con el correr de los minutos, viendo que no podía generar peligro, comenzaba a desesperarse porque entraba en juego obviamente el reloj y porque tenía que descontar esa diferencia. De dos goles para forzar mínimamente el alargue. Pero bueno, ello no ocurrió. Liniers que aquí, en una de las llegadas del segundo tiempo, trató de hacer daño con Julio Acosta. Julio Acosta que fue determinante en esta serie, en este cruce, por los dos goles que concretó en el partido de ida. Aquí la expulsión de Nico Iubati, que dejaba con uno menos al Chivo. Algo que habría la esperanza para Rosario de tratar de ir en busca justamente del descuento. Ya para el segundo tiempo, Marcelo Katz había volcado todo un ataque. Ingresó Bando, ingresó Mesa. Pero no hubo tiempo para más. Finalmente, el título se vino para la Avenida Lem, quedó para el Chivo, que de esta manera consigue su decimoquinto título a nivel local correspondiente a la Liga del Sur. El anterior había sido aquella definición electrizante con Bellavista en Cancha de Olimpo. Y aquí los festejos, en la sede de la institución, en la Avenida Lem, jugadores, hinchas, dirigentes, los juveniles del club, bombos redoblantes, alguna que otra bengala, los cánticos, la bandera, la fiesta del Chivo. Hay que si uno analiza por el camino que atravesó, por lo menos hasta este momento, un partido con River, la experiencia única que significó vivir ese acontecimiento, luego la doble competencia, Federal A, perdón, Federal B, Liga del Sur. En el Federal B, dicho sea de paso, es uno de los principales protagonistas. El sábado, ya lo vamos a repasar luego, apostó un plantel alternativo pensando justamente en este encuentro. Le tocó perder tres puntos, pero aún así sigue siendo protagonista. Y el presidente de la institución alvinegra es realmente inmejorable. En este caso, gritando campeón, por lo menos siendo el primero de los dos equipos, o tal vez el único que va a cantar campeón a fin de año cuando culmine la edición 2015 del campeonato liguista. En este caso, el Carlos Serrangeli quedó para la Avenida Lem, quedó para el Chivo. Y el premio Consuelo para Rosario, que más allá de haber perdido esta final, creo que tiene que quedarse con el premio Consuelo, que volvió a ser protagonista luego de mucho tiempo. Desde el 2001, que no protagonizaba un encuentro decisivo. Gran trabajo de Marcelo Katz, que seguramente ahora va a sentar bien las bases para trabajar en pos de lo logrado hasta ahora.